una receta más y el chef está hoy mi amor que hasta miedo tengo dos invitadas de honor me siento empoderada en esta cocina de hoy día bienvenidas el chef amaneció muy creativo señores y que no va a cocinar hoy pues mi chico te traigo unas albóndigas no que cositas mira que yo cocino caseras como la de la abuela unas albóndigas picocitas y bueno mira yo te voy a decir una cosa bienvenida por favor un placer gracias igualmente cocinando el día de hoy un reto aquí contigo que me parece pero que ella tú sabes dónde ya estaba si yo sé yo sé yo sé bueno fíjense que vamos a necesitar mi chiqui para nuestras albóndigas hoy las traje 50 y 50 vamos agregar 50 por ciento carne de cerdo y 50 por ciento carne de res porque estás utilizando dos tipos de carnes distintas y porque el sabor va a ser muy diferente y la grasa del cerdo y la grasa de la carne juntas saben increíbles después le vamos a agregar un poco de pimiento verde ok porque son picocitas porque tienen chile pero que chile mira chiqui hizo la tarea vieron se leyó la receta ok vamos a agregarle un poco de ajo fíjense familia que tenemos dos maneras de hacer esta receta podemos sofreír nuestros vegetales y luego agregarlos a las carnes pero en este caso se los estoy haciendo sin sofreír para que la carne tenga ese es ese crocante cuando mordamos porque ahora vamos a agregar la cebolla en cuadritos muy pequeños esto viene siendo prácticamente una una unas albóndigas picocitas como como rústica lo que se dice así mismo porque como de la abuela como de la abuela me estás echando vamos a agregarle dos huevitos hay dos huevitos que dice en el estudio vamos a comer sabroso o no claro como siempre ah bueno mocha mocha vamos a agregarle aprica un poco eso le va a dar un olor y un sabor increíble y un colorcito también bonito comino no puede faltar no le tengan miedo al comino o no una cucharadita pues yo pensaba que te había metido mal y pili no 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 la pili viene por aquí por aquí no olvidemos la sal por favor y mientras un toque de pimienta un toquecito de pimienta usted sigue y baste mientras él esté echando yo voy a seguir amasando esta carne para que la carne vaya tomando la consistencia yo diana cuéntame yo veo que tú tienes banco en la mesa exactamente vamos a agregarle un poco de panko para que compacten nuestras albóndigas luego de hacerla mi recomendación es llevarlas al refrigerador por unos 20 30 minutos para que tengan una consistencia poco más durita y a la hora de agregarlas al sartén miren aquí están un poco congeladas nomás vamos a agregarlas al sartén y la chica un poco más chiquita un poco más pequeño un poco más pequeño yo yo sé que no voy a decir nada no voy a decir nada más pequeña mi chica por favor en la mano de qué tamaño te sale la bolita ok me gusta ok vamos a empezar a sofreír las en aceite no mucho porque recordemos que ya nuestra carne de cerdo y la carne de res ya tiene grasa mi chica está pasando la prueba con estas albóndigas ahí ya está comiendo no también ricas si tienes que pasar la receta definitivamente también ya cocino pues te la voy a pasar bueno familia le vamos a ir dando la vuelta no vamos a querer es espectacular y rapidito mira el el olor que está botando esto está el comino es increíble tenés lo que te noto muy callada no me has hecho ninguna pregunta yo aquí como que está concentrada mi pregunta además era porque luego mi abuelita la hacía con con de el chile chipotle eso se le puede agregar sí definitivamente a la salsa de tomate que le vamos a agregar ahora o en la mezcla de la carne familia yo quiero que ustedes vean acá las albóndigas que son un aplauso una cosita yo pensaba que después que tú la hacía tú 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 la lanzabas así en salsa rojilla no 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 primero la vamos a adorar porque si no lo que vamos a hacer es cómo se llama se desbarata exactamente entonces primero la doramos le damos la costra que tenemos acá como ya la ven y luego vamos a agregarle un poco de salsa de tomate y la vamos a ir bañando les digo que a fuego medio queda bastante bien por unos 30 35 minutos después las vamos a tapar y ustedes van a ver lo que queda aquí el color el olor y el sabor de estas albóndigas aunque mis invitadas no han parado de comer eso les dice porque miren para acá guau mira para acá mi chiquito yo yo solamente les digo yo solamente les digo ya nosotros nos diste unas un poco tristes y no 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 para nada ya quiere caldito que tú sabes arroz blanco sin ese caldito como que no como que no caldito aquí caldito aquí ¡Ay, qué deliciosos! ¡Esta mujer es hoy! Como dicen aquí, now we're talking No traemos hambre, solo que están deliciosas No traemos hambre, realmente Qué bueno, qué bueno escuchar eso Bueno, familia, y así queda Nuestras deliciosas albóndigas Hechas por mi abuelita Que Chiqui les hizo el redondo perfecto ¿Qué sería la receta de tu abuelita? Porque yo te voy a hacerlas a ti Gracias por ver el video